Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, es un gusto estar de vuelta en Pellegrini y estar de vuelta después de 3.000 kilómetros en dos días con Vivas, con Martín, que lo tenemos acá, pincho como le dice Caro No sé cómo quieren que pensemos, si quieren que contemos algo, hacen preguntas, nos van guiando No, simplemente que nos digan qué vivieron esa noche allá Hola Bueno, no, básicamente llegamos Yo personalmente iba, yo ya había ido en años anteriores y lo había perdido y bueno, y sé que eso por ahí es un choque muy fuerte porque, no sé, vas tan entusiasmado y vas confiado que tu producto es el mejor y por ahí te sentís extremadamente mal Así que bueno, esta vez no me lo tomé distinto, fui muy relajada y bueno, la verdad que todo se vio muy relajada Fui con mi mamá, con mi tía y no, así que súper tranquilo, muy familiar, totalmente distinto a la otra vez y lo que se siente, no, no te lo puedo explicar con palabras, no te puedo explicar con palabras, lo que se siente es es mágico Días antes habías dicho que tenías pocas expectativas, ¿por qué? Porque competimos con laburos grosísimos, hay un laburo de Mendoza que es un Inca que ellos obviamente están, es distinto, le bajan mucho dinero para hacerlo y bueno, y estaba hecho, como yo digo, nosotros somos una ficción de 2014 ellos son una ficción de ahora y bueno, y obviamente es otro equipamiento, es otra tecnología, son otras cosas que fueron cambiando y que, pero bueno, la vi y me pareció que es bárbara y bueno, la verdad que yo estaba bastante convencida de que iba a ir para ahí pero bueno, se vio ¿Cómo fue la historia de, por qué nombraron a Trenkelau? ¿Qué me ha de explicarnos el proceso? Bueno, Trenkelau, el proceso es el siguiente, nosotros, si yo hubiera dejado la jugada acá o sea, y no la hubiéramos transmitido por un canal que tuviera un convenio con la TV Pública como tiene Canal 12 no podríamos haber participado en Martín Fierro ellos, vos le autorizás una proyección a ellos y de ahí, ya una vez que se proyecta por un canal puedes subir a competir y eso fue lo que se hizo, por eso fuimos por Canal 12 porque acá no tenemos obviamente un medio Carolina, en el momento que se fueron ternados ya ahí empezó otra historia, ¿no? Sí, no, no, no Sí, no, no, no Sí, no, 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 no Realmente para contar un montón de detalles por ahí que en una conferencia de prensa común quizá no lo haríamos yo estaba en casa tomando un café con Graciela Domine afuera y Carolina que va y entra y sale de casa fue hasta el municipio y de golpe por eso nos levantamos con Gra íbamos hacia adentro con la taza de café vacía para salir a hacer unas cosas y en el trayecto del garage y la cocina me choco a Carolina que venía llorando y me abrazó y gritaba gritaba como una loca, lloraba pero, viste, cuando el llanto es raro no era un llanto de esos de tristeza y entonces le agarro la cara así le digo, Caro, ¿qué te pasa? y gritaba, y gritaba y empezó a reír y me decía lee esto, lee esto parece que habías entrado, al municipio habías llegado y le entró el mensaje, un mail en el teléfono, muy cortito que decía, le informamos que la jugada está ternada en el rubro ficción para el Martín Fierro Federal 2017 ¿fue esa la comunicación? bueno, yo no les puedo explicar el desbande que fue en mi casa gritábamos ¿a quién llamamos? llamó a Benjamín después obviamente a Loli que estaba tendiendo la ropa y que no la tendía fue todo un suceso de cosas realmente se vivieron varios días de locura y raros raros porque a ver como lo dijimos ahí muy cortito y se ha dicho muchas veces durante el transcurso de lo que fue la filmación el set y después de la van premier y después cuando pasamos la película y la presentamos en Pelerini esto no se trataba de una historia nuestra es una historia de una familia en la que todos creo que nos compenetramos y hoy por eso en muchas de las publicaciones dice hoy somos todos Joaquín y María porque más allá de que hubo un culpable y estuvo condenado sabemos de que la muerte totalmente injusta y no se paga con ningún culpable ni con ninguna condena entonces este resarcimiento al menos a la familia creo que llegó con con la nominación del Martín Fierro y luego con el premio obviamente totalmente ¿cuándo se enteró Pablo Alarcón? Pablo se enteró en el momento porque nos repartimos con Caro con quien hablar Caro habló bueno primero con su familia después llamó a la gente que teníamos cerca a los actores la gente involucrada todos los que tuvimos al lado y íbamos repartiéndonos a quien había que llamar a Miguel que bueno para nosotros yo lo llamé a Omar al toque para nosotros fue un baluarte realmente y un sin la ayuda del municipio más allá que como dice Miguel era el dinero de todos los pelegrinenses y creo que el Martín Fierro como lo hemos dicho es de todos pero hubo una decisión y también hubo de parte de los empleados municipales que en ese momento estuvieron presentes porque los mandó el municipio otro tipo de apoyo fue personal que se comprometieron de otra manera entonces fue todo un conjunto de cosas ¿no? pero se les avisó a todos a todos en el momento nos repartimos y a todos yo creo que llegó rápido ¿no? a mí me gustaría preguntar a Javier como Trenquelauquense bueno ¿cómo vivís vos esto? que pareciera una fiesta nuestra pero de la cual sos parte sí no yo me siento casi un pelegrinense más yo estuve 11 años viniendo a trabajar acá mi hijo nació acá los chicos del taller protegido conseguimos mil logros así que yo me siento un pelegrinense más así que en realidad yo me considero un hombre de ningún lugar es la verdad pero pelegrini lo llevo en el corazón siempre y de hecho cuando comenzó todo esto que nos reunimos con Carolina acá en la estación de servicio gracias a Lucy que estaba de alumna mía en ese momento la tía la tía de Caro ahí empezó todo y realmente fue una jugada realmente en todos los sentidos no solamente por la película porque cuando me reúno con ellos dijimos vamos a meterlo para adelante ellos me piden que haga el casting de actores fuimos a reunirnos con Miguel y realmente se fue dando todo ellos me iban contando cómo iban consiguiendo fondos porque esto es muy costoso hacer cine sin presupuesto es muy costoso la verdad que dejaron el alma a los chicos también y bueno nos embalamos todo en el proyecto fuimos consiguiendo los actores y yo esto lo sentí yo el sábado estaba estrenaba por eso los chicos sabían que me iba a enterar más tarde estrenaba una obra de teatro y terminó la obra y no quería ni prender el celular así que terminamos eso cuando fui a cenar prendo el celular y empezaron a quedar el llamado y ahí ya me di cuenta porque hacía el whatsapp bla 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 digo no 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 acá hay buena noticia y bueno fue toda una felicidad que tuve que salir e irme dos cuadras para festejar porque estaba justo en una confitería excéntrica y yo soy muy pregonzoso realmente es así en mi vida personal tengo como mucho pudor a ciertas cosas pero la verdad que fue para mí es como como si fuera pellegrinense ¿no? es un logro para mí de Pellegrini se nombró Trenkelauguin como decían ellas porque la película tenía que salir el film tenía que salir por un canal de aire y si Pellegrini hubiera tenido un canal de aire seguramente hubiera salido por acá pero bueno yo totalmente orgulloso de lo que nos fue dando la jugada porque en realidad hace tres años exactamente entonces fueron tres años y sigue habiendo logros y yo digo bueno ahora tengo que ir a Pellegrini a una conferencia de prensa esta es la última jugada de la jugada y quién sabe si es la última por ahí en otro festival no sé todavía estos son más locos por ahí lo presentan en Grecia esto te abre la perspectiva para hacer algo más ¿no es cierto? bueno esperemos que sí que se pueda que por ahí se tome conciencia de que se pueden producir cosas muy buenas que por más de que seamos una localidad pequeña hay mucha capacidad en la gente en todo lo demostraron con esto y bueno y acá está y me encantaría que se puedan seguir haciendo cosas así lógico ¿en algún momento tuvieron dudas de hacerlo? no de alguna manera lo íbamos a hacer pero porque nos acompañaron porque de entrada fue algo como que uno lo planteó y se dio y la gente empujó y cuando empuje está ¿cuánto tiempo llevó sumando todo? desde la primera como la idea más o menos 12 días sí la filmación 12 más o menos y después la postproducción con muchos hombres y la pre bueno ni hablarse ni trabajar así claro Mabel por ejemplo es una de las que estuvo en la pre nosotros queremos saber ahora Carolina ¿cuándo la vamos a ver otra vez en Pellegrini? yo calculo que prontito vamos a ver si no no queda nada más donde podamos enviarla va a ser pronto ¿por qué día? ¿en el cine? ¿en el canal? sí esa es la idea vamos a tratar de que sea en el cine canal 12 ya la pasó ya la pasó la pasó creo que el domingo de vuelta porque yo o sea vos autorecí otra pero ahora siendo ganadora por ahí sí no 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 va a modificar nada eso ¿por qué el nombre Carolina? la jugada no sé creo que encajaba y cuando sentís que encaja encaja ya está es como sí siento que encajaba ¿tomaste dimensión de lo que significa un Martín Fierro para Pellegrini? no lo tomé de lo que significa para mí todavía no ¿qué pensaste cuando dijeron ganadora de Martín Fierro la jugada? no pensó ¿qué pensaste primero? ¿qué fue tu...? no es que en ese momento no por eso te vivas algo raro porque vas y hablás inclusive yo soy para hablar pero ibas con la expectativa de ganar ¿eh? ibas con la expectativa no 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 yo no y eso fue lo que para mí me ayudó a disfrutarlo porque si yo hubiera ido viste en otra postura lo sufrí porque ya lo había sufrido antes entonces iba ya viste como bueno que sea lo que viste y bueno y pasó y había una preocupación importante que era todo el vino tinto que nos habíamos tomado y tenía el vino tinto medio violeta pero ¿qué pasó con la cartera? con la cartera lo que pasa con la cartera es que yo ahí tenía una notita que había hecho de agradecimiento mínimo porque obviamente viste yo sé que te dan tiempo limitado y todo pero bueno por más ayuda me muere porque yo para hablar viste no soy muy ducha y y bueno y tenía entonces quise manotearla viste y me agarró y te dejé a la cartera y seguí y bueno y salió lo que salió lo que te sale en ese momento y lo que y el tiempo también que sabés que te juega que están todo el tiempo diciendo te cortá cortá y bueno así se dio así fue ¿hay va a haber algún festejo como dijo también parte del festival dijo Javier va a haber algún entre ustedes o no ojalá ojalá los debemos juntar todos ojalá sí tiene que haber un cierre seguro tiene que haber un cierre y que que nos juntemos y que bueno que estemos todos aunque sea para hacer una foto final de X ¿cómo fue la llegada tuya en Pellerini y en Devali? en Devali todavía no ido acá cansada veníamos yo los dibujitos viste que se les quiebran los ojos así veníamos faltaba que se nos cayeran no era muy complicado eso es muy largo volvía eso es muy largo no pensé que era tan lejos la llegada fue en casa con Natalia perdón Valeria con la familia mis viejos y todavía veníamos en el camino y digo Mari seguro que está con la autobomba le han esperado no me moría que te digo fue el ingeniero en automóvil ¿no? sí sí fuimos y volvimos sí pero yo pensé que estaba relativamente cerca Robert no se hace larguísimo y además de que salimos inmediatamente después que nos dieron el premio arrancamos entonces sin dormir ni nada pero teníamos que empezar a descontar horas porque eran muchas horas y necesitábamos llegar el domingo de la noche acá así que bueno ¿ví a Córdoba? ¿ví a Córdoba? sí, por Córdoba ¿por qué no? me gustaría que ellas encuentren la experiencia de cómo lo vivieron porque yo siempre lo que les estaba contando recién era que por ahí para mí se vive mucho mejor atrás del televisor porque ahí es como que estás no sé te da la posibilidad de estar mucho más expectante me parece así que me gustaría escucharlas porque por ejemplo pero que hables con todo gusto ahí está Mari buenas noches a mí todavía no me termina de caer la ficha del todo lo veo lo tuve en mis manos todo pero como que no me termina de caer lo grande que esto significa bueno yo recibí llamado de Caro avisándome que bueno que estábamos ternados en un ataque de llanto y risa que no le entendía yo estaba en una reunión en el cuartel y no entendía nada bueno salía afuera y hasta que logré entenderlo le digo claro tratá de mandarme por mensajito los datos porque me voy a olvidar de todo lo que me está diciendo lugar fecha hora bueno y entré al cuartel donde estaban mis compañeros a los gritos contándoles no entendían lo que les decía tampoco así me enteré de que estábamos ternados que ya para mí era era enorme es enorme haber estado ternados ya teníamos todo el premio ahí y el día del premio nos juntamos con amigas a cenar éramos un grupo de amigas y nada nos miramos todo y en un momento decíamos ay no habrá pasado porque se hizo tan largo yo recordaba haber visto en internet el listado y que estaba estaba más bien abajo y pensaba habrán seguido el orden si siguieron ese orden estamos casi al final pero se hacía eterno eterno y no al final televisión ficción y bueno fue ahí un segundo de griterío y cuando dijeron la jugada fue nada el no entender el seguir gritando había chicas que no estaban en el lugar y salieron a llamarlas para que vinieran a ver un momento no sé mágico creo sí impresionante a ver cómo lo viviste sí para mí también fue increíble yo si si me haces preguntas yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento porque esto que estamos viviendo esto que estamos viviendo es es increíble es más le dije a Caro yo creo que tengo ya una demencia senil porque ver Martín Sierra arriba de la mesa es cosa de loco yo creo que ninguno hemos todavía caído en lo que es la realidad pero nada sí lo hicimos con los medios que teníamos con mucho esfuerzo pasando frío porque había que hacer las escenas de noche a veces cayendo agua nieve pero bueno ahí estuvimos haciéndolo con los pocos recursos humanos que teníamos pero de todo corazón yo siempre creí en Caro sé que puedo hacer cosas como esta y un poco más también así que es importante tenerme acá en Pellegrini es importante el apoyo que nos dio Miguel que nos dio Darío o sea fueron muchas horas de reunión y de había que entender que sí se podía hacer algo y bueno acá está yo lo único que es eso agradecida enormemente creo que esto es una experiencia increíble para cualquiera de nosotros porque nada es de Pellegrini somos de Pellegrini y todo lo que hicimos lo hicimos con todo el amor del mundo ojalá se puedan seguir haciendo cosas es maravilloso eso yo mis felicitaciones a Caro otras palabras y la vistió para la vistió para ver con placer Caro vos estabas diciendo recién que por ahí las expectativas las tenías puestas en esa producción que tenía el apoyo del INTA ¿es doble satisfacción haberlo ganado? sí es triple también sí no es serio es difícil competir porque ellos tienen otros medios o sea otros medios lógicos que hicieron otro tipo de proceso no como el nuestro mandaron ganó su idea tienen otro proceso pero nosotros fue algo que nació que quisimos contar esta historia y bueno y se hizo todo así como decíamos perfectamente lo plasmó porque es así se hizo todo así ¿vieron las otras producciones? sí a la otra por ejemplo de entrada no me pareció como competencia pero esta de me gustaría que nombrara a todos los que actuaron a todos los que actuaron a todos los que trabajaron que formaron parte del equipo sí se acuerdan es un poco difícil está María José de allá que también actuó si se quiere claro por eso generalmente no hasta la gente que estuvo en la cancha bueno por lo menos los que aparecen los que aparecen bueno María Pérez por lo menos los que aparecen no sé lo vamos a dar vuelta yo fui periodista en mis tiempos en L11 así que ahí está gracias Javier Boris Claudio Medina bueno el chulo Katy la mensa bueno Pablo Larcón Pablo los que estaban al frente sí ellos lo que pasa son los actores chulo Marta Tordó Oscar Grosso Oscar Grosso chulo chulo ya está lo bueno y maravilloso también yo quiero hablar de esto vos Gabriel hiciste la voz sí gracias también que gracias a que Pellegrini tenía un taller municipal de teatro pudimos sacar cuatro de los actores de la jugada eran del taller municipal de teatro así que no solamente la colaboración en cuanto a todos los medios que nos dio Miguel Pacheco sino también el haber tenido un taller de teatro durante tantos años generó actores actrices como Mari que estuvo desde el principio que ya tiene mucho tiempo de teatro bueno Marta Tordó Oscar Grosso entonces eso fue importantísimo también y muchos que la película no daba pero cuando Carolina me dijo le digo hay gente y se puede hacer y hay gente que está trabajando muy bien que tiene muchos años de teatro entonces eso también hace de que Pellegrini se sienta fortalecido en el crecimiento cultural que tenía en ese momento cuando se filmó también tenemos el apoyo también importante que hubo también de la sociedad rural exactamente eso lo voy a decir Omar tuvo también mucho que ver en ese sentido y bueno explícalo por qué se jugaron por la jugada bueno yo me hace acordar acá estamos como cuando empezamos de la misma forma sentados prácticamente las mismas personas Miguel allá atrás porque siempre él quiere estar un poco de atrás así que nos jugamos pensando que primero algunos decían cómo la sociedad rural qué tiene que ver con una película realmente vimos la reivindicación de una familia de peones rurales que realmente es un caso tal vez entre muchos que pasan muchos lugares y nunca sale a la luz otra es que era algo cultural hacia el pueblo y esto nos daba una proyección también que nos podía servir para poner en pantalla lo que es la sociedad rural algo más de aporte como habíamos empezado a dedicarnos a dar algo hacia el pueblo yo creo que esto se logró se logró gracias cuando recibieron el premio en el escenario realmente dijeron todo lo que yo pensaba que tenían que decir y la verdad lo hicieron muy bien porque no se les quedó nada hasta hicieron mención a la situación que está pasando el campo con las lindaciones algo muy importante entonces realmente creo que esto fue el broche de oro de algo que ya estaba ya nos damos por satisfecho yo creo que la rural con su pequeño aporte en su momento ayudó a esto y creo que todos hemos quedado satisfechos ahora con esto más que satisfecho y realmente creo que a veces hay que apostar no solamente en las cosas materiales sino también en la cultura porque si no el peregrino estaría nombrado del norte del país al sur y realmente nos dio una exposición que tal vez con otra cosa no llegaba y hay talento entonces cuando decimos en peregrino y vivimos solamente en el campo hay muchas cosas para desarrollar falta ingenio y ganas realmente creo que yo lo felicito a todos los que participaron y realmente que sigan apostando a hacer algo ¿dónde va a quedar ese infierno? por ahora en el campo generalmente los premios que se ganan siempre están en la productora donde quedan en la productora nosotros que hemos formado parte en la edición y eso pero bueno ahora yo estoy ahí así que va a estar conmigo un tiempo una semanita cada uno un poquito cada uno como la virgen como la virgen una semanita en cada casa como la virgen bueno a ver que quiere tomar el chorizo de cada uno claro ¿cómo vivió tu familia todo este proceso desde el día uno que vos dijiste quiero hacer esto hasta hoy? a ver muy buena pregunta fue re difícil particularmente para el UCI porque por esto por ahí van a ver tienen otras totalmente son totalmente distintas pero fue re difícil se lloró un montón se revuelvió un montón de cosas pero ahora que está todo este proceso todo llevarlo el rodaje también y después cuando la vieron también y todo el tiempo eso es algo que está ahí viste a mí no sé me reconforta que haya quedado un testimonio de eso que haya quedado un testimonio y que va a ser algo que lo van a poder bueno la gente la gente que sigue es que sigo la gente que sigue claro pero eso no es que van a ver nuestros hijos pero que sí que van a saber qué pasó y qué pasó en ese momento pero sí no no para ellos fue fuertísima hasta el otro día hasta el día del premio fue algo estaban emocionadísimas pero bueno están con eso o sea aprendieron a convivir con el dolor claramente nada más yo recuerdo habría montones de cosas para para contar a medida que uno va hablando se va acordando y hubo una escena que claramente Carolina no quiso que vieran ni Loli ni Lucy Loli por ahí era más fácil sostenerla a Lucy fue más difícil en la escena de la ejecución bueno Carlos se puso firme y no quiso que fuera ninguna de las dos porque Lucy quería ir de todas formas pero cuando hicimos la escena de noche chicos cuando sacan el matrimonio a Javier y Pablo Larcón sacan a Mari y a Claudio Medina a Joaquín y a María que hay varias anécdotas en el medio yo recuerdo la imagen en la galería detrás de escena de Lucy con una camarita de fotos que ella la llevó de hecho la camarita de fotos digital de ella chiquitita filmando la escena apoyada contra la pared filmó la escena la debemos haber hecho esa escena no sé cuántas veces y lo recuerdo por el tema del candil que no teníamos mecha en el candil y que yo cortaba la mecha y la prendía y lo apagaba cada vez que repetíamos la escena verla a Lucy filmar cada una de esas escenas fue realmente muy fuerte era fuerte lo que se vivía ahí adentro y fuerte lo que tuvieron que vivir los actores viendo la familia porque ellos estaban protagonizando a la hermana Javier Difícil el papel del malo del asesino más en ese momento después de haber compartido tanto con Lucy en los talleres en obras de teatro y todo ese momento en el cual están reviviendo este hecho bueno y yo que soy una persona que me decí primavera a Flor y me largo llorar era bravísimo para mí y en un momento había que filmar y ver la Lucy ahí y agarrar y decir bueno macho sos actor listo punto pero era muy fuerte muy fuerte ver a Caro que fue durante todo el film procesando eso lo bueno que por ahí entre pedazos de torta entre un mate en los cortes se fue piloteando pero ese día fue tremendo porque esa es la escena donde está el secuestro después bueno se tomó la buena decisión de esa escena por eso se filmó la hora que se filmó con agua y nieve cuatro y pico de la mañana sí precisamente para que ellas no estuvieran porque era la ejecución sí en realidad toda la filmación fue difícil a mí personalmente el papel que me tapó era terrible porque yo tenía que personificar a esa persona y sabía que sus hermanas estaban ahí entonces fue fue todo muy intenso muy 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 intenso lo más duro fue el momento de la ejecución o sea sabiendo que Lucy estaba en una de las combis de la municipalidad arriba no y aparte creo que lloramos todos claro bueno incluso el día que se terminó de filmar fue un alboroto y un llanto general porque fue abrazarnos el día que se terminó de filmar fue re fuerte re fuerte abrazarnos llorar porque se había se había terminado lo que nos habíamos propuesto y bueno para la familia que estaba toda la familia ahí entonces fue fuerte todo había que hacer un trabajo de contención yo recuerdo en algún momento por ejemplo bueno el trabajo por ahí que me tocó a mí era cubrir baches ¿no? básicamente conseguir cosas cubrir baches hubo que cambiar muchas cosas como por ejemplo el día del partido programaba la filmación del partido y llovió entonces no se pudo hacer hubo que trasladarlo al otro día hubo que filmar adentro del complejo los vestuarios conseguir colchones así todo el sonido por ahí no era el ideal había que salir con mucha cosa en el último momento pero también había que contener entonces había momentos en los que caro imposible caro estaba dedicado a otra cosa Valeria ahí venía la hermana y realmente maquillaban con Mabel y bueno hicieron un trabajo increíble tenían que estar en el set y entonces cuando a mí me quedaba un huequito ese huequito era para tomar un mate con Loli o con Lucy y poder sentarnos a llorar tranquila era llorar 10 minutos organizar que ya vienen de vuelta a la locación porque a lo mejor se estaba filmando que se yo en la ruta o en algún lado y te hacían una escapada a ellas preparando lo que venía para después de comida porque también todo ese circo había que darle de comer a los actores en el lugar que fuera nos tocó en Catriló nos tocó que se yo en todos lados nos tocó llevar comida entonces ellas preparaban todo que nos ayudaban a preparar a cargar fueron momentos en los que estábamos entretenidos y hubieron momentos realmente muy jodidos que te acercan de una manera increíble yo creo yo creo que es un lazo que se arma que o sea hay un antes y un después de la jugada básicamente eso ¿qué significa a nivel nacional ahora este logro? es importantísimo claro pero es importantísimo ¿qué significa que si nosotros sabemos usarlo podemos abrir puertas pero también necesitamos el acompañamiento nosotros somos generalmente los que estaban en las mesas al lado representaban a provincias nosotros representamos a Pelegrini eso me parece que es importantísimo porque todos bueno venían por misiones todos capitales de provincias y nosotros veníamos por Pelegrini entonces yo antes no sé si hay uno que hace una pregunta más no, no está bien bueno me gustaría bueno primero agradecerles a todos los que colaboraron desinteresadamente todos todos actores gente nos dio algo caliente o sea hablamos generalizado porque hubo tanta gente que no te querés olvidar de nadie principalmente a la gente también que nos que nos apoyó económicamente para que se pudiera lograr esto ¿entendés? a Miguel a la sociedad rural que estaba representado por estos dos y bueno y a toda la gente que los responsos los responsos que cooperaron porque en realidad esto es buenísimo y hacerse mover la cultura se puede hacer se puede hacer el tema es que realmente tienen que entender y tomar dimensión de que nosotros podemos hacer lo que queramos acá no hay límite eso es lo buenísimo podemos contar lo que queramos y lo podemos lograr y podemos hacer que sea tangible pero yo no puedo sola tampoco entonces necesito mucha más gente como esta que tengo acá al lado y los que están atrás hay gente que por ahí va a ver esto en algún momento que nos ayude a seguir produciendo se puede producir y bueno creo que esto es el cierre al menos de la jugada y bueno vamos a ver qué pasa ahora bueno muchas gracias un aplauso para ellos si tienen alguna otra pregunta fuera de cámara no se las cobramos ahora Caro tiene que cumplir la promesa una semanita cada uno dijo a mí me dijo una semanita cada uno no se me lo ha hermoso seguro no se me parece no se me parece no se me parece no se me parece es suyo ojalá no que gracias después te acaso la bandurita soy monotebutista dice no se me parece que va a ser tienes que hacer esta chica perdón tú chica chica un 誓 ok i